El disco llegaba como un poco lo que uno contaba antes también, ¿no? En el primer disco, entre ellos, y antes hubieron cuatro chicos que cantaban antes. Y la banda básicamente decía Cobas. Recuerdo Angelo, era el primero, se llamaba Angelo, después Adrián Damián y también estuvo cantando. Después estuvo Jorgito Frutos y Juanjo Diegues, y bueno, entre ellos. Pero vos le pusiste como tu propia impronta a la banda y todo lo demás. Sí, lo que pasa es que nosotros antes éramos una banda de covers. Nosotros lo que hacíamos era tocábamos canciones de moda. Lo que salía en la radio, nosotros íbamos y tocábamos. Y nos pagaban para tocar en un 15. En un casamiento, en una fiesta, lo que sea. Cobrabamos dos mangos, ¿no? Y no, me acuerdo que era como que yo, teniendo la posibilidad de escribir, y que tenía canciones, y qué sé yo, le dije un día a los chicos para probar, cantar una canción. De hecho, era un parto cada vez que cantábamos una canción nuestra, porque la gente, o sea, cantábamos, qué sé yo, Tu Corazón, por decirte así. Que es una de las canciones que nos abrieron muchas puertas. Cantábamos Tu Corazón, que nadie la conocía, y la gente que se mira a la hora, que denso de esto, o qué sé yo, y hasta que termina el tema, y vos sacando un tema conocido, y vuelven todos, parece. Es como que se van y vuelven, ¿no es cierto? Entonces yo, todo eso yo miraba, yo decía, bueno, pero contra esto hay que luchar, contra esto. Entonces le dije a los chicos, grabemos un demo, y para que no nos pasen más esto arriba del escenario, que la gente por ahí lo pueda escuchar en la radio. Bueno, tiramos las radios. ¿Cuál fue el...? ¿Qué temas tenía ese? Y ese disco tenía, bueno, el primer tema, que se llamaba Sin Lágrimas. ¿Tema tuyo? Sí, mío, mío. Una canción que yo escribí antes de estar en batería, una canción vieja. Tu Corazón es una canción que escribí dentro de batería, legal, digamos. O sea, me gustaba el estribillo, y bueno, después le puse el resto. ¿Noche Loca? Noche Loca también, Noche Loca fue así. Me acuerdo que estaba durmiendo, porque yo tengo un grabador, tengo una técnica yo, para no olvidarme las melodías. Un grabadorcito en mi casa. Grabadorcito, guitarra, guitarra en mano, grabadorcito, y todo a mano. Virome, papel, todo obvio. Y cuando me estoy lavando el plato, estoy cocinando, estoy, por ahí miro la tele, voy, corro a la pieza, voy, hago rápido, grabo, y Noche Loca fue así. Noche Loca estaba durmiendo. Y me despierto con eso que decía. Encima decía otra cosa, porque en principio era, en principio decía, Noche Loca, dame, dame tu boca, creo que decía, o dame tu boca, o qué cosa loca, no sé qué. No era lo que hoy es la canción, ¿no? Y bueno, me levanté y salté de la cama, fui grabador y canté, por lo menos la tarareé, y después me acosté a dormir tranquilo. Bueno, y contame qué se viene para este cuarto disco de batería legal. Se vienen canciones nuevas, que mucha gente de la calle nos dice, ¿cuándo van a cantar un tema nuevo? Claro, lo que pasa es que la gente piensa que hasta se llegó a decir que estábamos todos separados, que batería no existía más, y todo eso. Y lo que pasa es que, bueno, claro, el hecho de eso es lo que pasa, porque vos no tocas en tu lugar, en tu ciudad, entonces, y porque, bueno, está bien, nos pasa nuestra música, es cierto, nosotros hace mucho que nos estábamos sacando canciones nuevas, pero está bien, porque llevamos una vida bastante interesante en lo que tiene que ver con ir y tocar, ¿entendés? Hace poco tocamos los carnavales de Encarnación, que son de los carnavales más grandes que hay en la región, en la zona, y tuvimos la suerte de ganar el premio de la mejor banda de los carnavales. Y bueno, pero mucha gente no sabía, hicimos una nota en el diario, no salíamos hace mucho en el diario tampoco, pero bueno, se viene un disco nuevo, estamos, está la batería, está siempre. ¿Temas propios también? Cuando los temas de batería se van a dar cuenta. ¿Temas propios también? Temas propios, sí, me puse a escribir también un poco. ¿Cuál va a ser el hit? Y el hit, y hay dos, hay dos, que están lindos. ¿No se puede decir nada todavía? Sí, pero no tiene nombre, a mí me pasa algo re curioso en el tema de ponerle nombre a las canciones, porque las escribo, porque aparte las escribo totalmente despatarrados hoy para escribir una canción, porque escribo la música junto con la letra, yo no sé los compositores, hay mucha gente que debe escribir, no debo ser el único, pero, viste que hay muchos que escriben por ahí la poesía primero, después le ponen música, o tienen la melodía, después le ponen la letra, yo voy y arranco por el final, y después me vengo y después veo, ¿y qué le pongo? Entonces termino y hago todo un malambo y un mejunje, hago un chimichurri. ¿Seguís como chico admirando a Luis Miguel y a Cristian Castro? Sí, sigo. ¿A full? Sigo, sigo. Raúl, la verdad que la charla es súper interesante, queda mucho más por charlar seguramente, pero queremos disfrutar de un tema tuyo ahora en el final, así que te hacemos entrega este obsequio de Cardón, que es un voucher, para que puedas ir a comprar lo que quieras a Cardón, aquí en Posadas, y también esta termera, un obsequio de piedras nativas de Puerto Iguazú. Eso voy a usar para tus tardes, noches, a la vuelta, ahora a la vuelta que mi termo está todo esparramado en el... De composición musical. Qué bueno, qué hermoso esto. Esto hay que mostrar porque esto es lo nuestro, ¿no? Auténtico. Esto es lo nuestro, todo, todo de acá. Lo que dice acá, enfocá un poquito, los de carabendientes, qué, 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 groso, ¿a dónde mató acá? Mirá, ¿qué es esto? Hecho en misiones, loco. Artistas misioneros, todos misioneros. Con productos misioneros. Muy bueno. Te agradecemos mucho, Raúl. A ustedes, gracias. Espero que lo hayas pasado bien, vamos a ver cómo te salió el asado. Sí, ahora vamos a buscar el asado y vemos cómo terminó. Vemos cómo salió y al final un brindis también, con otra bebida de Bodegas López. No nos vamos más. No nos vamos más. Y con los televidentes, hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!